Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre está predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Si lo has hecho ya, y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Dí lo que podía Pero en media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya no, no te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Lo has dicho ya, y la verdad me da igual El perro de siempre, no mires atrás El perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre, no mire detrás Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Lo has dicho ya, y la verdad me da igual Lo has dicho ya, pero al final me da igual Así que corre, 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 no mato Eso, creo que he grabado harto video Lo has que suceder todo Me da igual, me da igual, me da igual Y eso, un besito para todos los que les gustan mis videos Un besito también para los que no les gusta Y eso, yo seguiré aquí feliz Cantando y sonriendo La única buena acción que puedo hacer por mí es ser feliz Igual que ustedes Y eso, paz Y cuídense Mucho